Música Buenas tardes mis amados escritores, que Dios me les bendiga. En esta tarde, quiero hacer una sopita que aparentemente sería como una simple sopita de hoja verde, pero es muy nutritiva. Esta planta averigüe, tengo años de comerla y no sabía su nombre, porque una amiga mexicana me la recomendó y tengo años que me nace en el jardín. Y hasta ahora me enteré que se llama bledo, también le llaman pira. Entonces, esta sopita es bien rica, la sopa sabe igual que la hierbamora. Entonces hoy la voy a cocer, pero yo le voy a echar unos huevitos para que quede más rica. Y para esta sopa yo la voy a espenicar, voy a usar cebolla, tomate que se ve por ahí. Y ahí ya tengo hirviendo el agua. Y a esta solo le voy a echar sal, saborín, sal, saborín y consomé. Va a quedar bien rica, porque siempre la he hecho. Tengo años de hacerla, pero yo no le sabía el nombre, hasta que una de mi amiga me dijo, Mayrita, gracias por decirme el nombre de esta planta. Así que vamos a hacerla. Es muy nutritiva, estaba investigando ahí en el internet todas las vitaminas que tiene, mucha vitamina D, dicen que es buena para el cerebro y bueno, todo lo que es verde es una gran vitamina para el corazón. La voy a despenicar y de ahí la vamos a lavar. Los tallos gruesos, pues, yo los he hecho también, pero unos que sean gruesos así, ¿no? Los chiquitos son los que he hecho. Entonces, esta es muy parecida, es igual el sabor, prácticamente igual, porque yo lo he comido en la hierba mora. Y le vamos a echar a esta sopita, aquí tengo abajo, le vamos a echar cilantro, este cilantro que tengo ahí sembrado también. Le vamos a echar hierba mora, hierbabuena, perdón, hierbabuena. Y para que le dé saborcito. Así que, vamos a prepararla. Bueno, aquí ya tengo estas hojitas bien lavaditas, porque hay que lavarlas, ¿verdad? Entonces ya las lavé, aquí también tengo incluido el cilantro y la hierbabuena, perdón, sí, hierbabuena. Entonces la vamos a echar, ya la, el agua la tengo hirviendo ya ratos. Y... Y ahí le vamos a echar la cebolla, una cebolla partida. Y también el tomate en pedazos. Yo le voy a echar este, dos tomates. Y aquí le voy a integrar la sal. Le voy a echar una media cucharada de sal. Y le vamos a echar saborín al gusto. Este saborín. Que sería una media cucharada siempre. Y de consomé, le voy a echar una cucharada entera, que es esta. Una cuchara sopera. Entonces se la echo, esta es la, la cuchara. Cuando ya esto esté más cocidito, le voy a dejar caer los huevos. Bueno, aquí como ven, ya la hoja se está cociendo. Y ya, como ya tenía hirviendo el agua, entonces ya es punto de echarle los huevos. El huevo es opcional, la sopa la podemos comer así solita y queda bien rica. Pero, a mí me gusta echarle huevito. Entonces vamos a echarle los huevos. Aquí la tenemos. Y lo vamos a tapar. Espero que pueda tomar una buena toma ahí. Ahí está. Vamos a echarle unos cuatro huevos. Solo se le dejan caer. Y esta ropa, esta, perdón. Esta. Aquí le echamos los huevos. Entonces lo vamos a tapar. Y esta sopa queda bien rica. Volvemos cuando esté lista para servirla. Esta sopita ya está. Así que vamos a destaparla. Y vamos a servirla. En este platito. Esta ha quedado buena, ya la probé. Algo bien nutritivo y fácil de hacer. Solo gasté los huevos nada más. Y el poquito de tomate que le eché. Lleva dos huevitos. Tomate. Cebolla. Vamos a apagarla. Sopa de bledo. Con tomate, cebolla. Y no podría faltar un arrocito blanco para combinarle. Este lo voy a poner aquí a la par porque... Se le va echando a la sopa conforme se va comiendo. Gracias por ver estos videos. Una receta muy simple, pero muy nutritiva. El bledo es una gran vitamina. Vitamina D. Vitamina para el fósforo, para el cerebro. Estuve investigando mucho sobre esta planta. Yo ni le sabía el nombre. Hasta ahora me enteré. Así que bendiciones. Suscríbete. Si te gustó esta sopita, dale me gusta. Y compártela, por favor. Adiós. 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 Adiós.